de la mañana, 41 minutos, viernes de más data con Joana Polanco. Joana, feliz viernes y la saludo acompañado de una buena taza de café. Y ya le voy a contar por qué. Buenos días, Joana. Así es, Género, un gusto saludarlo cerrando semana, saludar a los televidentes y hablando de una de las cosas que a usted y a mí más nos gusta, el café. Sin duda, y es que hay cada día más adeptos al café. Buenas cifras en el consumo. ¿Cómo estamos con el consumo? Pues mire, Género, para este año 2021 se espera que el consumo interno de café en Colombia haya aumentado a 2.8 kilogramos per cápita. Esto según nuevos cálculos a partir de un riguroso estudio que realizó la firma Reinoa. En el año 2020, y esto es según datos de la Federación Nacional de Cafeteros, el consumo per cápita fue de 2.2 kilos, es decir, que el consumo se espera que va a crecer al 27 por ciento. Esto sigue estando muy pero debajo de lo que se consume, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, pero ahí vamos haciendo esta importante tarea. Y es que siempre hemos oído que Colombia pues es un productor importante, pero no un consumidor importante, y eso ha estado muy asociado a la baja calidad del café que históricamente se había consumido en Colombia, porque el café de mejor calidad siempre se decía que se exportaba y que aquí consumíamos casi que la pasilla. Además, por ejemplo, en el 2020 se produjeron en Colombia un poco más de 14 millones de sacos, de los cuales se exportaron 12.7. Eso solamente deja 1.3 millones para el consumo interno, por lo que se ha hecho necesario importar un café para suplir esa demanda interna, que normalmente es un café más barato y de menor calidad. Pero mire, otro dato muy importante, Jeren, es que además de consumir más café, los colombianos también estamos empezando a hacerlo desde más temprana edad. Si comparamos el 2021 con el 2015 o incluso el 2012, el salto del consumo a más temprana edad es notorio y esto está evidenciando un cambio generacional. A uno de pequeño no le daban café, Jeren, porque era malo para los niños. Ahora se ha conocido mucho acerca de los beneficios del café y eso está ayudando para este cambio generacional. Si uno se moría de ganas cuando veía a su familiar grande tomándose la tacita de café, usted todavía no puede, tiene que crecer un poquito más. Bueno, estamos entonces haciendo bien la tarea en cuanto al consumo y además de buen café en nuestro país. Pero, ¿qué tareas nos faltan? Pues mire, Jeren, aunque digamos que aún hay mucho trabajo para hacer para mejorar el conocimiento del concepto de denominación de origen, ¿cierto? Ese sello de calidad que hace referencia a la indicación de procedencia de un producto con una calidad o características que se deben fundamentalmente pues a ese medio geográfico en el que se da. En este caso, café 100% de Colombia o incluso por regiones, en mi caso consumo origen huila, valga la cuña. ¿Para qué? Para que el café que consumimos internamente, pues que sea 100% colombiano. Esa es la primera tarea pendiente. Y la otra tarea, el otro gran reto, es la disposición de todos nosotros los consumidores a pagar un poco más por cafés de mejor calidad, ¿no? Porque aquí estamos produciendo en Colombia cafés muy especiales, en el que por supuesto tienen un costo un poco más elevado, pero todavía no estamos en ese punto en el que valoramos considerablemente la calidad de ese café que estamos produciendo. Pues ahí está, las tareas por hacer. Joana, gracias. ¿Cuántos cafés se ha tomado? Ya voy por el segundo. Muy bien. Y todavía no son las ocho, pero ahí vamos. Dos o tres al día está bien. 7.45. Joana, gracias. Nos vemos el lunes. Así es. Y en el feliz fin de semana para todos. No olviden ingresar a www.dataifx.com si quieren estar enterados de todo lo que ocurre en las finanzas y la economía. Nos vemos el lunes.